Primero me mandaron un video de una gente excavando, rompiendo la carretera. Luego, después que el río subió, entonces hay una apertura muy grande porque el río ha desbordado. Pero ya eso lo hemos informado a todos los organismos que tienen que ver con eso. A Obras Públicas, al licenciado Gonzalo Castillo y también al presidente de la República a través de las diferentes organizaciones. Ya precisamente por eso vengo, porque estamos trayendo al ingeniero contratista que viene con las retrocavadoras, ya viene con equipo para tratar el tema sobre eso. Ahora está a pie, está difícil pasar, porque yo estaba en el de vivo y veo que para pasar pie hay que tener buena sangra para subir ese arranque que hay ahora, en este momento. Yo espero que la solución sea definitiva, que se haga ahora y que sea la última vez que la población tenga que dejar de trabajar para salir a reclamar por el mismo caso. Hay que ver si alcantarilla o si es un puente cajón o un puente flotante. Eso depende del presupuesto que tenga. Ahora, si se hace un puente es mejor, porque así el puente tiene mayor hogura, mayor distancia. Cualquier cosa no va a obstruir en esta zona donde hay muchos árboles que cuando llueve, las altas crecidas de la lluvia, vienen con los palos, se entapone la cabecera y puede entonces seguir en un futuro el mismo problema de entaporamiento y de desbordamiento. En este momento.